Luego de conocida la noticia de la liberación de Ingrid Betancourt, los medios de comunicación del mundo destacaron la operación del ejército colombiano, los pasos dados por el gobierno y lo positivo que esto será para la democracia en Colombia. Pero también se mencionó la cooperación de Israel y Colombia en materia de seguridad. De todo esto hablamos con el embajador de Colombia en Israel, Juan Hurtado Cano. Este es un acontecimiento para los colombianos y para el mundo feliz. Nosotros los colombianos hace 40 años venimos sufriendo el terrorismo de las FARC, que han recurrido al método más despreciable que en el mundo se conoce, que es el del secuestro, privar de la libertad a un ser humano. La doctora Ingrid Betancourt llevaba casi 7 años secuestrada, como muchos de los secuestrados llevan hasta 10 años y todavía hay secuestrados. Y el gobierno colombiano estaba haciendo todo el ejercicio de una manera muy prudente para rescatar a los secuestrados porque los terroristas de las FARC se han negado sistemáticamente y reiteradamente a los llamados de la comunidad internacional a liberar a los secuestrados y a hacer procesos de paz realmente serios como lo frustraron en el gobierno del doctor Pastrana. El presidente Uribe ha hecho muchos esfuerzos por consolidar la paz en Colombia, pero sobre el esquema fundamental de la política de seguridad democrática. Tanto la operación que llevó a la muerte de Reyes como a partir de esta operación de liberación de rehenes, incluso creo que Ingrid Betancourt lo dijo al momento de ser liberada, que tienen un estilo de cómo el ejército israelí lleva a cabo operaciones. ¿Qué puede decir usted respecto a esto? Y si podemos empezar a conversar sobre cuál es la cooperación en seguridad que hay entre Israel y Colombia. Bueno, tengo que decir primero que esta fue una operación exclusivamente del ejército de Colombia. El ejército de Colombia ha venido obteniendo un grado de experiencia y tecnología en inteligencia militar que es lo que ha permitido este tema de la operación exitosa del día de ayer. La comunidad sabe, la opinión pública sabe que el gobierno de Israel desde hace muchos años nos ha ofrecido colaboración en temas de inteligencia y Colombia la ha sabido utilizar muy bien porque las relaciones que nosotros tenemos en ese frente con Israel son excelentes. Además ustedes saben perfectamente que Colombia e Israel son dos países que tienen algo en común que es la lucha contra el terrorismo. Hay temas que son de público conocimiento, por ejemplo la compra de 24 aviones, el asesoramiento militar, la visita de militares colombianos a Israel de forma permanente y tenemos entendido que también hay cooperación en temas satelitales y de guías o instructores israelíes que están trabajando junto con las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Hay algo que usted puede agregar o decir que no es así o especificar más en estos términos de la cooperación? Toda la cooperación de carácter militar entre Colombia e Israel es perfectamente conocida por la opinión. Los aviones que se han adquirido es para complementar unos que ya Colombia había adquirido hace muchos años, CAFIR, los 11 aviones CAFIR que Colombia había adquirido hace muchos años que ya habían, pues que tenían cansancio los aviones y que había que repotenciarlos. Aviones que solamente los vamos a utilizar en Colombia para acabar de derrotar el terrorismo de las FARC. Es para lo único porque nosotros somos un país que no tenemos ningún tipo de intención de conflictos con los vecinos. Mejor dicho, nuestros vecinos y hermanos seguirán siendo de sus hermanos. Gracias. 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 Gracias.